Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y el dinero chin chin Mr. Worldwide, my homie and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tú sabes la jugada Ahora toma una decisión, educa No mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami got that up, please, that is And see no, see the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town En el barrio la envidia En el barrio la envidia pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es esa tigre de bengala Mucho flow, estilo, la reina del swing Yo quiero verte de nuevo, el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town La gente me dice que hasta un ciego puede verla